Una semana de vacaciones, después de los exámenes, prácticamente son tres semanas que no nos hemos visto, entre comillas, de manera virtual. Pero en esta mañana damos gracias a Dios, primero por la vida, por la salud, por todas las fuerzas que Él nos brinda cada día, cada mañana, al despertar, ¿no? Vamos, como ya dije al inicio, a empezar nuestra clase, entonces, de razonamiento verbal, siempre con su parte introductoria desde el punto de vista espiritual. Es lo que tenemos que siempre es dar gracias a Dios por todas las fuerzas y las bendiciones que nos brinda. Bien, razonamiento verbal es el curso, ya definitivamente, ya nos conocemos. Lástima que este año, el último de su etapa secundaria, no nos podamos haber visto de manera presencial, pero hacemos las cosas de la mejor manera posible para que tú estés contento y puedas, pues, habituarte a los ejercicios que te van a vender. Y no te van a vender en posteriores exámenes, ¿no? Llámese de admisión a una universidad, a un instituto superior, ¿no? A un instituto armado, puede ser también, ¿no? O de repente para que postules a una beca para irte al extranjero. No sé qué Dios tenga en tu futuro como plan, pero es lo importante. El razonamiento verbal es una parte muy importante en la vida intelectual de las personas, así que es lo que tenemos que desarrollar y manejar siempre. Ya mi querido joven, cada mañana, cada día estamos aprendiendo cosas nuevas, palabras nuevas, está en ti, está en tu persona, que seas una persona disciplinada, organizada, sistemática, que con horarios cumpla las responsabilidades, tareas, todo lo que se te da para que tú cumplas es disciplina de parte tuya. Cuando se te presente un examen de admisión como, de repente, un obstáculo, Dios quiera que lo puedas pasar, saltar, que puedas seguir adelante a pesar de esa barrera que siempre tenemos en la vida, mi querido joven, mi querida señorita, son años que ya te conozco y siempre te deseo lo mejor. Vamos entonces, el tema que nos ocupa hoy, ¿cuál es profesor? Ah, ya, el tema que nos ocupa hoy, ahí está, el tema que nos ocupa hoy, ¿cuál viene a ser? Simetría de párrafos, ¿ya? Simetría de párrafos, profesor, y ubicación de la idea principal. ¿Y qué es simetría? Simetría, equivalencia, igualdad, ¿no? Medición, todo eso, ¿no? Los párrafos que de repente no deben ser simplemente una oración o una frase, sino que deben tener cierta extensión para que podamos definir una idea. Aunque una oración te define una idea, porque una oración es un conjunto de palabras, ¿no? En su concepto más tradicional, es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo, ¿no? Es una oración. Bueno, generalmente los párrafos en un texto de lectura deben ser amplios, a no ser que el texto que te toque sea un texto discontinuo, que solamente son gráficas, ¿no? Pero como estamos en un texto continuo, que es el normal, los párrafos, las palabras, las oraciones, las ideas, todos en un mismo sentido, Entonces, es importante que estos párrafos sean amplios, ¿ya? Muy bien. Vamos, entonces, es el tema que nos ocupa, que está ubicada, o están ubicados, disculpen estos temas, en la página 67. Ahí está, pero vas a seguir la diapositiva porque aquí vas a encontrar la explicación, ¿ya? Y de aquí también la practiquita de cuatro preguntas inmediatamente después del video. Y la tarea correspondiente, ¿ya? Bien, entonces comenzamos con nuestra clase, comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Dice nuevamente, simetría de párrafos, ubicación de la idea principal, ¿ah? Pues mira lo que dice. Un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito, escrito, no hablado. ¿Qué expresa? ¿Expresa una idea o un argumento? Pregunta, ¿no? ¿Qué expresa un párrafo? Ah, ya, profesor, expresa una idea o un argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una posición. Ah, es una posición, es un punto de vista. Es un punto de vista que tú tienes que defender, ¿ya? Con argumentos. ¿No? Muy bien. Está integrado por un conjunto de oraciones que se encuentran relacionadas entre sí por el tema que tratan y por su organización lógica y significado. ¿Qué quiere decir? El párrafo o las ideas que hay en ese párrafo son oraciones que se encuentran entrelazadas entre sí, mediante los conectores o elementos de enlace. ¿Pero qué los une? El tema que trata el relato. El tema. ¿Sí? El tema que trata el relato. ¿Sí? Ese es el tema que los une. Muy bien. Los párrafos que redactes dentro de un texto deben ser, en la medida de lo posible, de una extensión similar. Por eso se llama simetría. Por eso se llama simetría. ¿No? Debe ser de una extensión similar, parecida, equivalente entre ellos. ¿Ya? No es recomendable que un texto presente párrafos muy breves. El autor recomienda. No, claro. ¿No? Se supone que es un texto de lectura, debe tener un párrafo amplio. ¿Ya? Para que puedan explayarse las ideas con respecto al tema que está tratando. ¿Bien? Ahí está, miren lo que está en el paréntesis. Que contenga solo una oración, por ejemplo. No, no, no. Aunque una oración te expresa una idea, pero tienes que explayarte un poco más en esa oración para que complete un párrafo. ¿Ah? Dice, o muy largos, que abarquen, por ejemplo, toda una plana de escritura. Ni muy cortitos, ni muy largos. Excepto que necesidades, no, necesidades comunicativas puntuales, así lo recomiendo. Pero generalmente un texto de comprensión lectora, los párrafos son amplios. Si tú revisas, por ejemplo, los exámenes se prunza, los párrafos son amplios, son grandes. Son muy grandes los textos y las ideas están relacionadas por un tema que te dan. Por un tema. ¿Sí? Muy bien. En líneas generales, es preferible redactar párrafos de extensión media y similares entre sí. Similares, por eso se llama simetría de párrafos. Para que tú puedas desglosar las ideas. Para que tú puedas interpretar lo que el autor te está diciendo. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Fíjate en el siguiente extracto. La persona que redactó el texto optó por párrafos muy breves, lo que atenta contra la fluidez del texto, ya que provoca la sensación de que las ideas están cortadas y no relacionadas entre sí. Todos estos párrafos, de hecho, podrían escribirse en un solo párrafo de extensión media, tal como se propone en la reescritura posterior. ¿Qué te quiere decir aquí el autor, entonces? Que el texto no debe contar con párrafos pequeños. No, 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 es lo que te está diciendo el autor. No párrafos pequeños. Porque de lo contrario, o muy, muy amplios, ¿no? De lo contrario estaría tentando contra la fluidez. ¿Y qué es fluidez? Coherencia. Lógica. ¿No? Por eso el autor nos pone los dos ejemplos que vamos a leer a continuación aquí. ¿Ya? Vamos a leer esos dos parrafitos a los que el autor se refiere. Miren, aquí lo he puesto al revés. Lo he puesto al revés. ¿Ya? Lo he puesto al revés. Miren, el párrafo amplio lo he puesto al lado derecho. Y el párrafo pequeño, ¿no? Al lado izquierdo. Bien, entonces, miren el párrafo de la derecha. El autor escribe en dos párrafos muy pequeños y en el otro, en la reescritura del texto, se ve que se puede fabricar o construir o escribir o reescribir ese texto en un solo párrafo. Por eso es recomendable no, no, escúcheme, no hacer los párrafos muy cortos. Miren, comencemos. Este ensayo se basará, aquí donde está el cursor, este ensayo se basará en las nuevas formas de relaciones interpersonales que se han creado entre las personas. Gracias a las nuevas formas de comunicación moderna, como el chat y el correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, las nuevas formas de comunicación, ¿cuáles son? Correo electrónico y chat. Presentaré mi postura, o sea, mi argumento, mi pensamiento, lo que dice el autor. Presentaré mi postura en base a experiencias personales y de gente conocida, además de algunos estudios presentados en medios de comunicación. Toda esa idea la menciona en un párrafo, cuando solamente debería ser dos o tres oraciones. Es lo que el autor está criticando, ¿no? Está diciendo, no, no hay que hacer párrafos muy pequeños. Segundo párrafo, bien se sabe que los adelantos tecnológicos llevan consigo cambios en las conductas sociales. Cosas como el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, o sucesos más modernos como la máquina de vapor, la electricidad, etc. Actualmente nos estamos viendo enfrentados a un fenómeno similar, la Internet. Uno de los inventos más importantes del siglo XX ha traído nuevas formas de comunicación, que marcarán la pauta de cómo se trabajará la información durante el presente siglo. Toda esa idea debió estar resumida, toda esta idea, estos dos párrafos debieron estar solamente en uno, porque se pudo haber resumido esta idea, porque se pudo haber hecho más pequeño este pensamiento. Se pudo haber reducido todo esto, como lo hace el mismo autor en la reescritura, en la reescritura de aquí, de la diapositiva del lado izquierdo. En tu guía está en el lado derecho, porque dice reescritura propuesta. O sea, ¿qué es lo que el autor piensa con respecto a estos dos párrafos escritos que para, según él, son muy cortos? Miren, aquí lo reescribe el autor, leamos. Este ensayo se basará en las formas de relaciones interpersonales que se han desarrollado a partir de tecnologías modernas, dice. Como el chat y el correo electrónico. Se sabe que estos adelantos tecnológicos llevan consigo cambios en las conductas sociales. Tal como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, desde el descubrimiento de hacer fuego en adelante. El actual desarrollo de Internet pone al ser humano frente a una situación de esa índole. Esta nueva forma de comunicación provocará y determinará toda una manera de cómo se trabajará la información y las relaciones interpersonales de aquel futuro. ¿Qué hizo el autor en el párrafo de la izquierda aquí en la diapositiva? Ahora, resumió. Hizo cortísima esa idea. Entonces, esto es lo que recomienda el autor. ¿No? Párrafos no muy cortos. Y ahora, miren, después de haber explicado lo que es el párrafo, el párrafo es una idea o un argumento, una unidad de pensamiento, pensamiento corto. Vamos a ver ahora qué es la idea principal. Mira la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Veamos. Es incuestionablemente la parte medular de todo texto. ¿Y qué significa la palabra medular, central, principal, la más importante? ¿No? Es el kit, el punto neurálgico, el néctar del texto. Incuestionablemente, dice, indudablemente, intenta resumir conceptualmente el texto desarrollado. Es una oración. La oración que resume el texto. En torno a la cual las demás ideas, llámese secundarias, van a girar. Es una idea principal. La parte medular de todo texto. Apunta eso, apunta eso. Dice, la idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Acá está. Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. Lo que te estaba explicando. La idea principal, en torno a ella, van a girar las demás ideas. Llámese secundarias, como dije. No, pero tienes que encontrar la idea principal según el texto. Para que puedas trabajar lo que viene a continuación. Leamos. La idea principal es una idea general. Es decir, no entre en mayores análisis, ni formule ejemplos u otras especificaciones. Es precisa. Te da una idea. Es una oración. Es un conjunto de palabras. Que tiene verbo, porque es una oración. Dentro de la idea principal vas a encontrar el tema. Dentro de la idea principal vas a encontrar el tema. Del cual el texto te habla. Repito, del cual el texto te habla. La idea principal se distingue de las otras ideas que conforman el texto. Porque si la excluimos, las demás ideas quedarían desvinculadas, separadas. No tendrían razón de ser, pues porque el texto perdería lógica. El texto perdería sentido. Por lo tanto, tienes que encontrar la idea principal en el relato. Por eso dice, las demás ideas quedarían desvinculadas, sin demasiado sentido o dirección. Cabe señalar que la idea principal se expresa en forma de oración. Aquí está lo que decía. La idea principal es una oración. Por lo tanto, el verbo debe estar en la oración. Y el tema lo vas a encontrar en ella también. El tema lo vas a encontrar en la idea principal. Por eso, cuando tú vayas a leer un texto, debes partir de esta premisa. Saber la estructura primero. Varios años lo han hecho conmigo. Cinco años ya. Es el quinto año. Y siempre les he dicho. La naturaleza del texto. Tema, idea principal y título. Tema, idea principal y título. Tema, idea principal y título. Eso es lo que tienes que tener en mente. Toque nomás. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Dice. Acá mira, observa, escucha. Atención. Simetría de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Equivalencia. Atención. Tú cuando encuentres el tema, tienes que ir más allá. Idea principal. El título es el nombre del texto. Guíate de la idea principal. Para que tú trabajes los tipos de textos, tienes que saber la idea principal. Para que tú trabajes los tipos de textos, tienes que saber la idea principal. Aquí solamente te he puesto el concepto y la fórmula, más no los gráficos, porque eso es elemental. Repito, es elemental. ¿Sí? En el ejemplo, bueno, en el punto número uno dice, textos analizantes que ya lo sabes, tú ya los manejas. ¿Qué es el texto analizante? Son aquellos cuya idea principal se encuentra en la parte inicial del texto. Y luego desarrollan a través de ejemplos, o sea, luego desarrollan la idea principal. A través de ejemplos, argumentos u otros comentarios. Escúchame. Analizantes o deductivos. Puedes apuntar allí. Analizantes o deductivos. Tú ya lo sabes. Analizantes o deductivos. Es el otro nombre que llevan los textos analizantes. Pregunta examen. Cuando la idea principal se ubica al inicio del texto, del relato. Tienes que hallar la primera. Primero. ¿Cuál es la fórmula? Idea principal al inicio. Pues viene IS, 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 IS. Significa ideas secundarias. ¿Qué quiere decir? Los textos analizantes o deductivos, la idea principal las vas a ubicar al inicio. En la parte inicial. Lo que viene de más, ideas secundarias. Punto. Analizantes o deductivos. Número dos. Textos sintetizantes. Este viene a ser su antipo de este texto. La parte contraria. El antónimo. Los textos sintetizantes o inductivos. Puedes ponerle allí. Textos sintetizantes o inductivos. Es el otro nombre que llevan los sintetizantes. Inductivos sintetizantes. ¿Qué son? Son aquellos que contienen la idea principal en la parte final. Facilísimo. Tienen la idea principal en la parte final del mismo. ¿Está bien? Es decir, son los textos que se inician exponiendo ideas particulares que luego son resumidas a manera de conclusión en la terminación del texto. ¿Qué quiere decir? Comienzan con ideas particulares. Secundarias, pues. Que luego son resumidas a manera de conclusión al final. ¿Qué quiere decir? La conclusión del texto está en la parte final. Ubícalo, pues. En la parte final del texto. La idea principal. ¿Qué nombre lleva? Textos sintetizantes o inductivos. ¿Cuándo? Cuando la idea principal la ubicamos al final. Ahí está la fórmula. Mira. Fórmula. Ideas secundarias, ideas secundarias, ideas secundarias, ideas secundarias. Y al final la idea principal. Textos sintetizantes o inductivos. Punto. Nada más. Número tres. Textos sintetizantes o analizantes. ¿Ya? Que también pueden recibir el nombre de inductivos-deductivos. ¿Ya? Se conoce con el nombre de textos sintetizantes o analizantes a los que primero señalan un conjunto de ideas secundarias. Las mismas que se resumen en una idea principal. Y que a su vez se desarrollan en base a otras ideas secundarias. ¿Qué otro nombre llevan entonces estos textos sintetizantes o analizantes? Inductivos, deductivos o centrales. Texto central. ¿Por qué, profesor? Porque la idea principal la encuentras en el medio, en el centro. Sintetizantes o analizantes. ¿Cuándo? Cuando la idea principal la ubicas en el centro del texto. Facilísimo. Puedes ponerla ahí entonces. Inductivos, deductivos. Entre paréntesis, centrales también. Otros le conocen como mediales. ¿Ya? Entonces, apúntalo. Es importante. Centrales, mediales también. Apunta, por favor. Apunta que es necesario que sepas esto. ¿Ya? Muy bien. Que lo recuerdes. Porque esto ya lo hemos venido trabajando a lo largo de todos los años que han llevado conmigo la secundaria, mi querida juventud. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente. Textos encuadrados. Número cuatro dice. ¿Qué son los textos encuadrados? Son aquellos cuya idea principal se formula en la parte inicial del texto que se desarrolla y que finaliza reiterando la idea inicialmente planteada a manera de conclusión. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Textos encuadrados. Cuando la idea principal la ubicas al inicio, pero también al final. Repito, los textos encuadrados. Cuando la idea principal la ubicas al inicio, pero también al final del texto. Son los textos encuadrados. ¿Con qué otro nombre se les conoce a los textos encuadrados? Textos cuadráticos o encuadrantes. De repente no viene el nombre de encuadrados. Si no viene el nombre de textos cuadráticos o también encuadrantes. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque la idea principal está al inicio y está al final. Apunta. Entonces, ahí es importante que lo repases, que lo recuerdes. Analizantes, sintetizantes, cuadráticos o encuadrantes. Idea principal al inicio y al final. Muy bien. Número cinco. Aunque no aparece en la guía, no aparece en la guía, pero tú lo sabes. El número cinco se le ha agregado aquí. ¿Y qué dice el número cinco? Los textos paralelos. ¿Qué son los textos paralelos? Antes de los textos paralelos, observa la fórmula de los textos encuadrados. Idea principal al inicio y idea principal al final. ¿Ya? Esa es la fórmula de los textos encuadrados. Y los textos paralelos, como ya lo dije. Cuando la idea principal se encuentra a lo largo del recorrido del texto. O sea, lo encuentras en todo. Y primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo. En todos los párrafos vas a ubicar la idea principal. O las ideas principales. Hablando de una. Y ahí está la fórmula. Mira, el texto está inundado de ideas principales. Inicio, medio, final. ¿Cómo se llaman esos textos? Paralelos. ¿Ya? Paralelos. Bueno, las gráficas que están en tu guía, en la página 68, te van a indicar, de una manera, redundantemente hablando, gráfica, cuál es la posición de la idea principal en los textos. Bien. Correcto. Ha sido la explicación más sencilla que he podido dar con respecto a lo que es párrafo, idea principal y tipos de texto según la ubicación de la misma. Ahora vamos a trabajar los textos. Ahora vamos a la praxis. Lo primero fue teoría, que también es necesario. Pero ahora vamos a la lectura en sí. Ahora vamos a la práctica. Vamos al campo de batalla. Vamos. Texto número uno. Por favor, lee atentamente cada texto y responde a las preguntas propuestas o responde a las preguntas propuestas. Vamos a ver. Bueno, lo vas a leer tú, lo vas a leer tú en dos minutos. Te voy a dar dos minutos para que leas. Dos minutos. En dos minutos puedes leer la cantidad de veces que tú quieras. Dos minutos y trabajamos el texto. Vamos. 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 Gracias. 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 Bien. Pasaron dos minutos exactos. Exactitos. van a trabajar el texto conmigo entonces ya texto número uno ese texto está sencillo mira ya te lo responde el autor no el tema del texto cuál es facilísimo pues la tuberculosis donde aparece donde aparece el tema profesor descubierto el tema idea principal descubierto en 1882 por el científico robert coach que dio nombre al vacilo la tuberculosis causa daños irreparables en los pulmones del ser humano provocando cada año la muerte de tres millones de personas etcétera etcétera ahí aparece la idea principal la tuberculosis enfermedad infecto contagiosa que causa daños irreparables en los pulmones del ser humano ahí está la idea principal aparece al inicio aparece al inicio del texto como aparece al inicio del texto el autor te pone en la resolución la respuesta correcta es la clave a porque la tuberculosis el tema abordado en todo el texto tema el tema se aborda en todo el texto pero la idea principal está al inicio por lo tanto es un texto analizante o deductivo repito texto analizante o deductivo que es lo mismo ya lo sabes ya lo recordaste muy bien por lo tanto la respuesta la alternativa clave mega mega cámara muy bien correcto ahora sí el texto número 2 vamos a nuestro recorrido por el texto número 2 el texto número 2 tiene cuatro preguntas ya cuatro preguntas lo vas a leer a ver te voy a dar tres minutos para que lo leas tres minutos depende tu velocidad de lectura depende de tu velocidad de lectura vamos a leerlo en tres minutos por favor todos concentraditos ahí en casa en la comodidad de tu habitación de tu sala de tu estudio de tu biblioteca léelo en tres minutos el texto número 2 ya a trabajar entonces vamos a leerlo en tres minutos el texto número 2 Gracias. 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 Bien, chicos. Pasaron entonces tres minutos, cuatro prácticamente, para que hayas podido leer el texto número 2. El texto número 2, ya. Confío yo en la honestidad y en la capacidad intelectual que tienes tú. Estás en casa, en la comodidad de tu casa, y es necesario que tú leas según el tiempo que se te da, porque no depende solamente de mí como docente, sino depende más de ti, de la capacidad de atención que prestes, tanto a la lectura como al análisis y a la resolución del mismo. Te pregunto entonces, ¿sobre qué habló el texto? Ah profesor, el texto habló sobre el olfato humano, que aparece al inicio, mire profesor, aparece al inicio, mira, el olfato humano es bastante primitivo y elemental en comparación con el de algunos animales. Aquí está la idea principal profesor, el olfato humano es bastante primitivo y elemental, y elemental en comparación con el de algunos animales. Si tú te das cuenta, por ejemplo, los perros tienen un olfato superior al nuestro, definitivamente. Muchos animales también tienen desarrollados los sentidos mucho más que nosotros. Entonces, ahí está la idea principal. Y el autor nos pone un ejemplo aquí, ¿no? El ejemplo de la mariposa. Entonces, pero mira, aquí está esta palabra elemental. Dice, es bastante primitivo y elemental con respecto al de algunos animales. ¿Qué significa la palabra elemental? Bueno, el de los animales está más desarrollado. En nosotros es muy elemental, es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo, no está muy desarrollado. Ahora mira, observa la pregunta número 5. Observa la pregunta número 5. En el texto que aparece al inicio, la parte final de la tercera línea, ¿qué significa la palabra elemental de acuerdo a lo que hemos leído? ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta número 5? Principal, básico, trascendente, específico o complejo. Complejo es muy difícil, no es nada complejo. Si me pidiese antónimo, la respuesta sería complejo, pero me está pidiendo sinónimo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Profesor, la respuesta sería la alternativa B. Básico. Facilísimo. Capacidad de captación. La palabra básico es la respuesta. Ese es nuestro sistema, o llamemos así, el olfato. El olfato. ¿No? Por supuesto que sí, ya tenemos entonces, profesor, respuesta mega. Muy bien. La número 2. Según el texto, el uso del sentido olfativo de las mariposas permitiría. Nos pone el ejemplo de las mariposas y tenemos que ser puntuales. Solamente trabaja con dos tipos de preguntas, hijo. Las preguntas textuales y las preguntas de inferencia. Las preguntas de inferencia son las preguntas interpretativas, las preguntas colegidas, las preguntas extrapoladas, las preguntas entresacadas. Todo eso es lo mismo. Porque tienes que interpretar. Las otras vendrían a ser ¿cuáles? Las transcriptivas, literales o textuales. Y mira lo que te pregunta la número 2. Según el texto. Ah, ya. Entonces, como eres una persona altamente inteligente, según el texto te está indicando, te está diciendo, no que interpretes, sino que textualices, que literalices. Debe estar al pie de la letra. Mira lo que dice. Según el texto, el uso del sentido olfativo de las mariposas permitiría. Ubícate en la parte final del texto. Leamos el último párrafo. Aquí, mira. Aquí, aquí, aquí. Aquí, donde está el cursor. Estas sustancias producidas por glándulas endocrinas atraen a los machos. Se supone que las glándulas, estas sustancias producidas por las mariposas hembras que tú has leído ya, ¿no? Atraen a los machos. Los que encuentran a sus parejas, aunque éstas se hallen bajo tierra o en la corteza de un árbol. ¿Qué los atrajo? El olfato. El desarrollo de una propiedad así, o sea, del olfato, permitiría localizar fisuras en gasoductos y oleoductos. Oleoductos por donde pasa el petróleo, ¿no? Entonces, facilísimo. Si nosotros tuviésemos el olfato tan desarrollado como el de algunos animales, imagínense lo que descubrirían. Imagínense qué máquinas se podrían construir. Por lo tanto, la respuesta textual, ¿cuál vendría a ser? Facilísimo, pues, profesor. Aquí está, pues, lo textual. Según el texto, permitiría localizar fisuras en gasoductos y oleoductos. ¿Qué son fisuras? Roturas. ¿Qué son fisuras? Rajaduras. ¿En dónde? En oleoductos y gasoductos. La respuesta mega, la alternativa B. Identificar fisuras en gasoductos. Facilísimo. La alternativa B. Textual. Según el texto, dice. Tenemos dos preguntas contestadas. Facilísimo. Siguiente, profesor. La pregunta número tres. Y tenemos que regresar al texto si es necesario. Si así lo pide la pregunta. Vamos a la pregunta número tres. Según el texto, aparece nuevamente según el texto. La cantidad de células sensoriales dedicadas al gusto aproximadamente son. No es el gusto. Cambia. No es el gusto, sino el olfato. Dedicadas al olfato debería ser allí. No es el gusto. Borra, borra allí. Borra. Borra ahí. Utiliza tu corrector en tu guía y pon ahí. Olfato. Olfato. Pon, por favor. Porque de eso estamos hablando. Estamos hablando del sentido del olfato. Muy bien. Ahora sí. Ya está la pregunta leída. Dice aproximadamente cuántas son. Mira lo que dice en el primero, segundo, tercer, cuarto párrafo. Primero. No, no. Primero, segundo, cuarto párrafo, sí. Cuarto párrafo. ¿No? Vamos a leer el cuarto párrafo. La antena de una mariposa. La antena de una mariposa. Este cuarto párrafo. Posee unos 20.000 receptores de olores generales. Entonces, mira lo que dice la pregunta tres. Según el texto de la cantidad de células sensoriales. Es lo mismo, de manera interpretativa, es lo mismo que receptores de olores generales. Es lo mismo. ¿Y cuántos dice textual? 20.000, profesor. Tiene 20.000. Según lo que hemos leído que aparece en el tercer párrafo, profesor, la respuesta para la pregunta número tres, alternativa mega correcta, sería la letra B, 20.000. Dice aproximadamente, aproximadamente, en el tercer párrafo dice, posee unos 20.000. Tampoco, tampoco lo centraliza, tampoco me indica, me señala totalmente que tiene esa cantidad. Si no, dice aproximadamente, o unos 20.000 receptores de olores generales. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. Mira, por supuesto que sí, alternativa, B la respuesta. Facilísimo. Las preguntas están sencillas, hijo. Muy bien, vamos a la pregunta número cuatro. ¿En qué momento un cefalópodo corre más riesgo? No has leído las preguntas, solamente el texto, pero si las has leído en los tres o cuatro minutos que te di, excelente. ¿En qué momento un cefalópodo corre más riesgo? ¿Durante la noche, al dejar sus olores, en las mañanas, durante el día, o al entrar en celo? Mira lo que dice en la parte final del primer párrafo. Lean, lean conmigo la parte final del primer párrafo. Leamos. Al huir de sus enemigos que atacan por la noche, mira, eso su raya. Al huir de sus enemigos que atacan por la noche, los cefalópodos expulsan un líquido, pero para no envolverse en nubes como durante el día, sino para anestesiar durante un tiempo el sentido olfativo del predador. O sea, del que lo quiere comer, pues. Utiliza un liquidillo, llamémosle así, ¿no? Líquido para no envolverse en las nubes y no ser devorado. Entonces, ¿en qué momento los cefalópodos corren más riesgo? Lo dice, ¿no? Al huir de sus enemigos, o sea, sus depredadores que atacan por la noche, la respuesta, ¿cuál vendría a ser? La alternativa A. A. Durante la noche corren mayor peligro los cefalópodos. La respuesta correcta, entonces. La alternativa A. Mega. Por supuesto que sí. Facilísimo. Facilísimo, dijo. Texto así. Muy bien. Ustedes ahora me van a desarrollar el texto número 3. Nuevamente, 3 minutos para que lean el texto número 3. 3 minutos, por favor. 3 minutos para que lo puedan leer. Vamos a trabajar. 3 minutos para que lo puedan leer. 4 minutos para que lo puedan leer. 4 minutos para que lo puedan leer. 1. 2 minutos para que lo puedan leer. Gracias. 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 ¿Cuál es la idea que resume el contenido del texto? ¿Cuál es la idea que resume el contenido del texto? Gracias. Leamos. La creación de los incoteres por parte de la CCI es un mecanismo de comercio internacional, el cual consta de 13 cláusulas que se pueden usar en un contrato comercial. ¿Correcto? Puede ser. La creación de los incoteres por parte de la CCI es un mecanismo de comercio internacional, el cual consta de 13 cláusulas que se pueden usar en un contrato comercial. Sí, puede ser. ¿Los incoteres carecen de toda fuerza normativa o legal? Sí, carecen. ¿Y obtienen su reconocimiento de su uso cotidiano y contexto a uso a nivel mundial? También. Sí, correcto. Porque aquí utiliza, mira, la palabra cotidiano, pero en el relato utiliza consuetudinario. Puede ser. D. C. ¿Los incoteres contienen un total de 13 posiciones o tipos de cláusulas diferentes que pueden luego, mediante el uso de determinadas ediciones? No. No, no. No dice que se puedan modificar. Falso. La D. La última edición de los incoteres corresponde al 2010 y se halla todavía en rigor. A ver, 2010. 2010, dice, corresponde al 2010. Por lo tanto, dice, es correcto pero no resume. No resume lo que el autor dice. Por lo tanto, ¿cuál sería? Tendremos entre A y B. Entonces, la creación de los incoteres no dice que hayan creado, sino que hayan desarrollado. Eliminamos la alternativa A. Por lo tanto, la respuesta. La alternativa B. Mega. Correcto. Indica la alternativa correcta. Número 8. Número 8. ¿La CCI creó los incoteres para facilitar e incentivar el comercio entre países? Bueno, sí, profesor. Verdadero. Sí. Verdadero, profesor. ¿Y qué nos pide? ¿Cuál es lo incorrecto? En la número 8. Verdadera la número 1. 2. La última versión de los incoteres es la publicada en el 2000. No. En la parte final del texto nos dice que es el año 2010. Falso. Y la número 3. Para que un contrato aplique uno de los incoteres deberá especificarlo en sus cláusulas. Claro. ¿Dónde lo dice? En la parte final del texto. En la parte final del texto. Por lo tanto, tenemos 1 y 3. La respuesta alternativa C. Alternativa C. Mega para todo el mundo. Número 9. Es incorrecto según lo leído. ¿Cuál es falsa? ¿Cuál es falsa? Leamos. Incoteres es un acrónico procedente de la Locación Inglesa Internacional Comercial. Sí. Eso lo dice en el primer párrafo. Es verdad. La B. Los incoteres carecen de toda fuerza normativa o legal y obtienen su reconocimiento de su uso consuetudinario. Lo dice en el segundo párrafo. Su uso cotidiano. Es verdad. La letra B. C. Los incoteres han sufrido sucesivos cambios y modificaciones para adaptarlos a los cambios en los usos comerciales actuales. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso? Dice, han sufrido continuos cambios. Profesor, ¿dónde se podría ubicar eso? A ver. Los incoteres han sufrido sucesivos cambios y modificaciones para adaptarlos a los cambios en los usos comerciales actuales. ¿Correcto? A ver. A ver. Mira. En el segundo párrafo. Y constante uso a nivel mundial. Por lo que para que sean de aplicación en un contrato determinado, este deberá especificarlo así. Los incoteres contienen un total de 13 posiciones o tipos de cláusulas diferentes que pueden luego, mediante el uso de determinadas adiciones, modificarse parcialmente. Además, la última parte, a lo largo de su existencia ha sufrido sucesivos cambios y modificaciones. ¿Verdad? La letra C. Por lo tanto, la respuesta nega sería la alternativa de la zona geográfica es un factor que impide. Si tú lees el primer párrafo en la parte final de ese párrafo, no indica que la zona geográfica sea un factor que impida la formulación de un contrato. O sea que si yo voy a otro país, por no ser el mío, no puedo hacer un contrato. No. La alternativa D se contradice a lo que el autor está mencionando. No tiene nada que ver. La respuesta, por lo tanto, la alternativa D. A. D. Y la pregunta número 10. En el texto, el término implicados. ¿Quién encontró la palabra implicados? Aparece en el primer párrafo, en la parte final. Leamos. Dice. De las partes o del lugar geográfico de su uso. Los implicados pudiesen en todo momento saber cuáles eran los derechos y obligaciones. Cuando habla de los implicados, pues se refieren a los comerciantes, ¿no? ¿Por qué, profesor? No tiene nada que ver con acusados. Aquí eliminamos la D. Compradores y vendedores, si son transacciones, se supone que tiene que haber compradores y vendedores. Por lo tanto, la respuesta alternativa C. Mega. ¿Ya? Alternativa C. Respuesta mega para todo el mundo. Muy bien. Correcto. Vamos al último texto a ver. El último texto sí es larguito, pero lo van a leer conmigo. ¿Ya? Lo van a leer conmigo. Van a leerlo. Van a trabajarlo conmigo. ¿Ya? Para responder. El texto en realidad es sencillo. ¿Ya? Van a trabajar entonces. Vamos a trabajar el texto número 4. ¿Ya? Conmigo vamos a leerlo. Dice así. El texto número 4. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el texto número 4. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Acá está el texto número 4. ¿Sí? Vamos a ver el texto número 4. Texto número 4. Estamos leyendo ese relatito. No se preocupen. Vamos al texto número 4. ¿Sí? ¿Qué dice el texto número 4? Desde la cuarta o quinta década, el hombre presenta una disminución paulatina de testosterona. Que es la hormona estimulante del deseo y la potencia sexual. Del crecimiento de la masa muscular así como de los huesos. Estamos hablando de disminución paulatina de testosterona. ¿Y qué es la testosterona? Hormona estimulante del deseo y la potencia sexual. ¿Qué más? Crecimiento de la masa muscular así como de los huesos. Segundo párrafo. A diferencia de la menopausia, en la que las molestias para la mujer son evidentes debido a la disminución drástica de estrógenos, en el climaterio masculino la testosterona desciende gradualmente. ¿Ah? Por lo que los trastornos son más sutiles. ¿Por qué son más sutiles los trastornos en los varones? Acá dice, en el climaterio masculino la testosterona desciende gradualmente. Por lo que los trastornos son más sutiles. Mira, entonces, ¿por qué en los varones este climaterio es más sutil? O sea, ¿no se nota mucho como en las mujeres? Allá, porque la testosterona desciende gradualmente. Ahora, vas a observar, vas a observar, mira, la pregunta número, la pregunta número, vamos a ver, la pregunta número 12, lee. ¿Los trastornos que padece el hombre en esa etapa son más sutiles, son más finos, son imperceptibles que los que padecen las mujeres? ¿Por qué? Allá, porque la testosterona desciende gradualmente. La respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Facilísimo, profesor. La alternativa E. ¿La disminución gradual de la testosterona? ¿Equidémica gradual? Poco a poco. La respuesta, la alternativa E, profesor. Facilísimo, facilísimo. Sigamos con la lectura. Ya tenemos una pregunta contestada. ¿Cuál, profesor? La pregunta número, la pregunta número 12. Ya está contestada, profesor. Sigamos leyendo. Son más sutiles. Algunos síntomas obedecen más a factores psicológicos que reales. Esta etapa, además, no guarda relación con la fertilidad, ya que muchos hombres pueden tener hijos inclusive o incluso después de los 70 años. Entonces, la pérdida de la testosterona no implica que la fertilidad se pierde, solamente se pierde la potencia. Lo que está diciendo aquí el autor, ¿no? Sigamos leyendo. Según el estudio Massachusetts del envejecimiento del varón, entre los 40 y 70 años el cambio más significativo que se presenta es una impotencia moderada. Moderada. Sigamos leyendo. Cuando la mitad de las veces hay problemas para tener una erección. Los casos de impotencia total se triplican al 5% a los 40 años y al 15% a los 70. El hombre en nuestra sociedad no está preparado anímicamente para sobrellevar los cambios que se presentan con la edad. La disminución de la libido, que es el deseo, ¿no? Es el deseo normal en un matrimonio, ¿no? La disminución de la libido y la impotencia sexual le llevan a un cuestionamiento de su virilidad. O sea, se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Creo que el autor nos está graficando, ¿no? Lo cual con bastante frecuencia desencadena problemas psicológicos como depresión, irritabilidad o pérdida de la sensación de bienestar. Todo eso, ¿no? Viene por la disminución de la libido y la impotencia sexual. En estos casos es importante tener en cuenta que los problemas de impotencia no se deben únicamente a la disminución de la hormona masculina en el organismo, sino que obedecen también a factores que impiden el funcionamiento óptimo adecuado del sistema circulatorio. ¿Qué está diciendo? No solamente tiene que ver con el punto de vista natural, por la edad, no, no, no. Sino que aparecen también otras enfermedades, ¿ah? Como cuáles, por ejemplo, que impiden el funcionamiento normal del sistema circulatorio. ¿Cuáles son esas? Diabetes, arteriosclerosis, hipertensión, tabaquismo o los niveles altos de colesterol en la sangre. Todos esos elementos van a llevar, según el autor, según el texto, a la pérdida de la testosterona de manera gradual. Por lo tanto, se convertirá en impotencia sexual. También quienes consumen habitualmente alcohol tienen mayores probabilidades de agudizar el problema. Los que les gusta su cervecita, su alcoholcito todos los días es lo que el autor está indicando, ¿no? No en vano, la última línea, se dice que los bebedores de hoy serán los malos amantes del mañana. Bien, ¿sobre qué nos habló este texto entonces? La pérdida gradual de la testosterona en los varones. Por lo tanto, estamos hablando del climaterio, climaterio masculino. Por no decir menopausia masculina, ¿no? Climaterio masculino, llamémoslo así. Entonces, vamos a ver las preguntas. A ver, primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? La número 11. Los factores que impiden el funcionamiento óptimo, o sea, normal, del sistema circulatorio, ¿producen problemas de qué? Este está fácil. Los factores que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio producen problemas de... ¿Disminución de las hormonas masculinas? ¿Depresión y ciertos trastornos sexuales? Bueno, este está fácil, profesor, impotencia sexual. Los factores que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio, ¿qué producen? Problemas de impotencia. Ya hemos visto arteriosclerosis, diabetes, tabaquismo y algunas otras enfermedades más. Por lo tanto, la respuesta, todas esas enfermedades, según el autor, producen estos problemas. La impotencia sexual. Lo que el autor nos está indicando. Alternativa B. Mega. Bien. Pregunta número 12, ya está contestada. Disminución gradual de la testosterona. Pregunta número 13, que dice... ¿La disminución de la libido y la potencia sexual conducen al hombre a qué? ¿Disminución de la libido, del deseo? Pues... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa conmigo? Es lo que dice el autor, ¿no? En donde... A ver... En la parte dice... Primero, segundo, tercer, cuarto párrafo. El hombre dice... La disminución del individuo y la impotencia sexual lo llevan a un cuestionamiento de su virilidad. Es textual. A cuestionar. Está fácil. Es textual. Es textual esta alternativa. La respuesta alternativa... Sí. En el cuarto párrafo. Subrayalo y pon el número de pregunta allí, ¿no? Para que veas de dónde salió la respuesta. Muy bien. Pregunta 14. De acuerdo al texto, la palabra paulatino es antónimo de... Pues... Dice... La testosterona, hormonas masculinas, ¿no? Que tienen que ver con la potencia sexual, con el... ¿no? La aparición de los músculos y otros elementos más. ¿Se va perdiendo gradual o paulatinamente? ¿Qué es lo mismo? O sea, poco a poco. Si paulatino es gradual, es poco a poco, nos piden antónimo. O sea, lo contrario. ¿Cuál es lo contrario a paulatino? A poco a poco. Raudo es rápido. Aceleración. Debe haber concordancia. Draconiano es malvado. Drástico. Gradativo sería gradual. La respuesta sería drástico. Un cambio drástico, radical, total. Sería lo contrario. O antónimo de paulatino, de poco a poco. La respuesta, por lo tanto, alternativa D. Alternativa D. Facilísimo. Facilísimo. Muy bien. La pregunta número 15. Señala la afirmación incompatible, la que no tiene nada que ver. La que está en desacuerdo con el texto. El autor la responde, miren la resolución. La respuesta correcta es la clave E. ¿Por qué? Porque el texto propone que la testosterona disminuya a partir de los 40 años en el hombre. Es incompatible. ¿Qué dice la E? La testosterona se acrecienta en la cuarta o quinta década de vida del hombre. No se acrecienta. No se acrecienta. No se acrecienta. El autor dice, el autor dice que disminuye, que va terminando, que va acabando. ¿No? Entonces, ¿dónde lo dice? Primer, segundo, tercer párrafo. Según el estudio Massachusetts del envejecimiento del varón, entre los 40 y 70 años el cambio más significativo que se presenta es una impotencia moderada. Cuando la mitad de las veces hay problemas para tener una elección. Dice, los casos de impotencia total se triplican al 5% a los 40 y al 15% a los 70. Por lo tanto, la respuesta sería, en la pregunta número 15 dice, señala la afirmación incompatible, la que no tiene nada que ver. La testosterona se acrecienta. No se acrecienta, sino que disminuye. Por lo tanto, la respuesta sería, según la resolución, la alternativa. Es facilísimo. Es un texto amplio que hemos visto, ¿no? Pero las alternativas son textuales, son transcritas. Y acá te resuelve el autor la pregunta, ¿no? Muy bien, correcto. Así, entonces, hemos desarrollado este relato, ¿no? Es un texto amplio, pero bueno, facilísimo, sencillo. Los textos amplios son los más sencillos para trabajar. Así, entonces, llegamos a la parte final de esta clase. Gracias a Dios por la atención prestada. No se olviden, inmediatamente después llega la practiquita de cuatro preguntas con respecto a lo que hemos hecho. Pueden ser textos, tipo de textos, ¿no? Y la tarea. La tarea son las páginas 89 y 90. Cumple con tu tarea, con tu trabajo, por favor. ¿Ya? Las páginas 89 y 90 que las voy a publicar también en la plataforma. ¿Ya? Que tengas un buen día. Que tengas un gran día. Que Dios te bendiga, ¿sí? Por tu atención prestada. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Y, Dios mediante, nos estaremos viendo en la próxima clase. Que tengas un gran día. Hasta luego. Chao. Chao.